Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Se da aviso a las autoridades policiales de que una persona se encontraba atrapada dentro de un pozo ciego. Esto ocurría en calle Avenida San Martín, frente de lo que es la departamental San Javier de Policía, en los consultorios en Asif, en donde allí trabajó intensamente y trabaja intensamente. Pasado el mediodía, gente de bomberos voluntarios, de la departamental, algunos que se llegaron para poder también prestar colaboración, como lo son los poseros, y que de los poseros hemos recibido alguna disconformidad, porque ellos nos explicaban de que ellos se entienden, ellos saben cómo trabajar, ellos saben cómo llegar hacia el lugar, pero que lamentablemente no nos dejaban ingresar y demás. Pero bueno, veremos que también, de ser así, la policía creo que está capacitada, también tiene conocimiento, gente de bomberos voluntarios y demás. Pero bueno, esto es lo que nos decían algunos oseros que se llegaban al lugar, como siempre pasa. Hay algo como esto y ellos dejan sus trabajos y se van inmediatamente para poder brindar y para poder colaborar ante esta situación. Otro logró salvarse. De milagro salió esta persona del interior del pozo y se habla de que aproximadamente 7 metros de profundidad estaría esta persona. trabajan intensamente para poder rescatarlo, gente de bomberos, ahí vemos esto que fue el momento en donde entubaban el sector para poder llegar hacia donde está la persona. Pero lamentablemente aún no se ha podido llegar, esto hablando del mediodía, ¿no es cierto? Desde luego. Sabemos que hay una preocupación por poder llegar hacia lo que es la persona, pero ya son muchas horas también que se encuentra bajo tierra. Esperemos el milagro, esperemos de que pueda salvar su vida este hombre de 51 años que está allí abajo, Julio Britos de Villa Sarmiento. Esto nos decía el fiscal, el doctor Raúl Castro, junto con la secretaria, doctora Cortés, y también el hermano de la persona quien está abajo de este pozo. ¿Se está llegando? Dijeron que se movía mucho y le dijo que no se entrara, porque se movía mucho el que estuvo anterior, pero él se metió y estaba muy suelto, muy húmedo. Así que más de eso no sé. ¿Ha podido tomar contacto con el propietario de esta propiedad? No. ¿Su nombre? Es Britos Mario. Mario Britos, bien. Bueno, ¿qué le han podido decir las autoridades en este momento? Nada, no me han informado nada todavía. Están trabajando nada más. Me comenta que estaba complicado el lugar, recién decía eso usted. Sí, sí, estaba complicado. ¿No te conocían de esto? Sí, o sea, yo he trabajado con máquinas y suele pasar eso con tiempo húmedo. ¿Por qué cree que su hermano aceptó si sabía que el lugar no era óptimo? La verdad es que no sé. Bueno, ustedes ya se han enterado, se trata de un accidente donde han estado cavando un pozo ciego al lado de otro. La humedad y el tipo de terreno ha provocado un derrumbe y entonces, bueno, la persona que ingresó, alcanzó a salir uno de ellos, que era el ayudante, pero el otro quedó atrapado. Ahí, bueno, está trabajando bomberos, bueno, eso no lo sabemos, no lo sabemos, realmente es una profundidad importante, es entre 5 y 8 metros. Bueno, de todas maneras está trabajando acá, hay gente que se dedica a lo mismo, al mismo oficio que se está ofreciendo para trabajar en eso, porque ellos conocen de esa tarea. Lo estamos consultando con el jefe de bomberos y resulta apropiado, digamos. Hay gente especializada también, pues. ¿Está atrapado en su totalidad, doctora? Sí, sí, no se ve, no se ve, no se ve. Pero bueno, esperemos. ¿Una persona mayor de edad? Sí, es una persona mayor de edad y es dedicado al oficio, lo que pasa que, bueno, es un oficio muy riesgoso y debido a la humedad y al tipo de terreno muy arenoso, todo ha provocado este derrumbe. Después analizaremos cuáles han sido las circunstancias. Ahora lo prioritario es sacarlo de ahí. ¿Qué le van informando por el momento gente de bomberos o la gente que está trabajando? No, porque están trabajando y están por introducir a una persona para ver si puede, porque hay que sacar esa cantidad de tierra y ver la posibilidad de extraerlo lo más pronto posible. Se está haciendo lo humanamente posible con las posibilidades que tenemos, digamos. ¿Quién sería esta persona, doctora? Recién me dijeron, me parece... ¿Julio? Sí, Julio, Julio Brito, de 51 años de edad. Gracias por ver el video.